Cómo sufro este dolor que no se acaba Muchos días sin dormir, más tristeza en mi alma Te llevaste en tu maleta mis emociones Y dejaste todas mis noches sin sus pasiones Ya no llores, corazón, ya no llores Si es la culpable de este adiós Pues por qué sufrimos entonces Ya no llores, corazón, cierra tu puerta Si ya se fue y no le importó Pues para nosotros ya debe estar muerta Ay, y no más me acuerdo y me pongo a llorar Chavos Te llevaste en tu maleta mis emociones Y dejaste todas mis noches sin sus pasiones Ya no llores, corazón, ya no llores Si es la culpable de este adiós Pues por qué sufrimos entonces Ya no llores, corazón, cierra tu puerta Si ya se fue y no le importó Pues para nosotros ya debe estar muerta No llores, corazón, cierra tu puerta No llores, corazón, cierra tu puerta No llores, corazón, cierra tu puerta